¿Qué tal mi gente? Bueno, información bastante seria y que contradice ese informe de Renfe que decía que desde el 24 de agosto ese, por lo visto, tren en el cual se encontró Álvaro Prieto haciendo unas maniobras internas, el día de su hallazgo decían que desde el 24 de agosto no se había movido ese tren, ¿no? Parece ser que por casualidad, pues un viajero que estaba haciendo un vídeo, me imagino que para la familia o para subirlo a Instagram o lo que fuera de cómo va llegando a la estación, pues graba sin querer él desde su tren, el tren en el que iba Álvaro ya electrocutado y por lo visto, pues parece ser que había viajado días antes, es decir, el día 13 de octubre Recuerden que él desapareció el día 12, que sería el día del fallecimiento Bueno, vamos a ver en torno a esto qué información hay recabada y es que unas imágenes inéditas de Álvaro Prieto contradicen la versión oficial Pudo haber negligencia en su búsqueda El programa de Sonsole Jónega emite un vídeo que podría despejar la principal duda ¿Por qué los investigadores no vieron antes el cuerpo? Sonsole Jónega comenzaba su programa este miércoles con una información clave sobre el caso de Álvaro Prieto Estamos trabajando en una imagen inédita que contradice la versión oficial de lo que ocurrió con Álvaro Prieto en el momento de su muerte y qué sucedió en las horas previas cuando iba a coger el tren que iba a devolverle a casa Estamos en todos los escenarios de la noticia, unas imágenes que cobran especial relevancia sobre todo tras el comunicado oficial emitido por la Policía Nacional Según el vídeo emitido por Antena 3 Televisión, pudo haber negligencia en las labores de búsqueda y ese vídeo lo demostraría ¿Vale? Vamos a ver si las imágenes las podemos ver aquí aunque sé que están abajo Bueno, esta sería la primera imagen en la cual se ven los pies y en teoría este sería un vagón, un tren que estaría circulando el día 13 de octubre ¿Vale? Este sería el 13 de octubre con lo cual si estaba en movimiento es decir, si habría un segundito, si que se habría utilizado ¿Vale? Y claro, la clave sería si este vídeo fue grabado el día después de su desaparición que es lo que se está diciendo, ¿no? Realmente lo que se está diciendo es eso que el vídeo fue grabado el día antes de su desaparición ¿Vale? Bueno, continuamos Ahora abajo hay más imágenes Vamos, son las mismas pero la vais a ir viendo Un nuevo vídeo que ha salido a la luz gracias al equipo de Y ahora son soles como decía para resolver esta duda sobre Álvaro Prieto si en esos tres días se habría o no movido ese tren Para resolver esta duda el programa Antena 3 ha emitido un vídeo esclarecero se trata de imágenes captadas por un viajero que grabó sin darse cuenta un día después de la desaparición el tren donde apareció el cuerpo del joven Algunos de los usuarios aseguran que se puede ver el cuerpo del Córdoba entre los dos vagones 30 horas después de su muerte y no en el techo Bueno, esto nos quita esto nos quita que él intentara acceder al techo yo creo que lo que dijo Nacho Abad es que se intentó se intentó agarrar y después de intentarse agarrar a la catenaria al recibir la descarga por la mano izquierda sale a tierra por el estómago que lo tenía apoyado en el techo y cayó y cayó a digamos entre los dos vagones ¿no? Simplemente la cuestión está en ¿este tren ha estado circulando tres días así y nadie se ha percatado de esos pies que sobresalían? Pregunto Las imágenes en cuestión corresponden a casi las 5 de la tarde y la persona que grabó las imágenes iba en el AVE Sevilla-Madrid que salía de la estación de Santa Justa el convoy en el que viajaba este testigo accidental pasó frente a los talleres por donde caminaba un guardia de seguridad de la estación después circuló por debajo de un puente y tan solo unos metros después se puede ver un tren del mismo modelo donde apareció el cuerpo de Álvaro Pietro y en la misma localización es precisamente entre los dos vagones de este tren donde la persona que graba las imágenes ve algo que la sorprende su mirada se fija entre los coches A4 y A3 y eso es lo que lleva a publicar el vídeo que es el que ha conseguido Antena 3 Televisión a ver no me queda claro no me queda claro si al final el tren se ha movido o no pero lo que está claro es que según este vídeo si es verdad que es del día 13 la búsqueda no se ha hecho bien es decir ahí se ven los pies y están a 200 metros y si es verdad que no ha estado en el techo y ha estado todo el tiempo ahí yo creo que la búsqueda ha sido nefasta bueno tres días después de la grabación de estas imágenes los investigadores localizaron e identificaron a Álvaro Prieto gracias a las cámaras de Radio Televisión Española que se encontraban realizando una conexión en directo una de las colaboradoras del programa Cruz Morcillo aseguraba que este nuevo vídeo coincide con lo que parece apreciarse en estas nuevas imágenes y es clave saber si estas imágenes realmente fueron tomadas el día 13 de octubre es decir si este vídeo está en redes sociales y data del día 13 ahí no hay trampa ni cartón ahora bien si el vídeo que uno revisándolo ha aparecido ahora y ese vídeo fue del mismo día que se encontró pues en fin pues no dice nada no dice nada simplemente que se podía es decir que se podía haber visto antes pues seguramente lo único que se está claro es que la búsqueda no se hizo correctamente estamos hablando de 4 días 200 metros de cercanía y y el cuerpo en teoría claro es que el tema está en que el cuerpo en teoría estaba en el techo y luego se cayó pero parece ser parece ser que no según dice Nacho Abad si nada más que le dio la descarga como no pudo eh ponerse en el techo se agarró la catenaria recibió la descarga por la mano izquierda salió por el estómago y está claramente que se llevó 4 días en la misma postura entre vagones ¿no? bueno además Cruz explicó que el relato coincide porque la secuencia que se graba es una valla vencida por la que Álvaro Prieto entró en esa zona allá afuera de la estación de Santa Justa atravesó las vías y se dirigió al tren porque por lo que se sabe Álvaro se subió a parte superior del tren por un hueco se sabe porque hay huella explicaba la periodista es un espacio muy estrecho y cuando el tren se mueve un poco ese hueco se abre toca el pantógrafo que le da la corriente al tren se produce la electrocución pierde el equilibrio y vuelve a caer por el sitio que ha subido con lo cual se llevaría aquí esos días la cuestión está en saber si al final este es decir si ha estado aquí 4 días el cuerpo como no se han dado cuenta primer punto y segundo punto si este este tren está en cochera entiendo que en cochera es guardado es decir que no se puede ver es que no sé cómo son las cocheras pero las cocheras del metro centro son cocheras son cocheras para qué pues para que no se deterioren para que con el tiempo con la lluvia con el sol y están guardados bajo un techo vale el metro centro insisto yo no sé si si los trenes cocheras le dicen cochera y simplemente es un sitio donde se aparcan pero no tienen techo ahí me pierdo bueno en fin sea como fuere es un misterio es un misterio porque no se ha confirmado que eso sea del día 13 de octubre un día después del fallecimiento con lo cual hasta que no se confirme simplemente es una información cada dos horas son soles que nosotros nos hacemos eco con el mayor de los respetos y simplemente pues sería una conjetura más de saber si se hizo mal como parte de la investigación si se hizo mal y hubo negligencia y tanto por parte de la policía que entiendo que no buscó bien como por parte incluso de Renfe que oye a sabiendas de que hay un chico desaparecido no revisa sus vagones que le diga oye cada uno que se haga cargo de un tren y que busque de arriba a abajo a ver dónde está si se ha colado por debajo lo típico que que hacen los que quieren viajar gratis no sé cualquier cosa así no sería lo lógico bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no sé si se ha colado por debajo no sé si se ha colado por debajo no sé si se ha colado por debajo